José Ramón Pérez Cano, dirigente municipal del Partido Verde Ecologista de México, PVM, fue asesinado la tarde del pasado jueves en Veracruz. Los hechos se registraron en un negocio de aceites y lubricantes, ubicado en la avenida principal del municipio Gutiérrez Zamora, ubicado al norte de Veracruz. Presuntamente, José Ramón Pérez Cano se encontraba afuera del negocio llamado Cer cuando fue acribillado por sujetos desconocidos. Más tarde, elementos policíacos acordonaron la escena, mientras agentes ministeriales realizaron el levantamiento del cadáver del dirigente municipal del Partido Verde Ecologista de México y tomaron toda clase de pruebas para iniciar las investigaciones. José Ramón Pérez Cano, dirigente municipal del Partido Verde Ecologista de México, era un político muy reconocido en Veracruz, y se le consideraba como uno de los posibles candidatos en futuras elecciones. En un comunicado, emitido mediante redes sociales, el Partido Verde Ecologista de México, PVM, lamentó el fallecimiento de José Ramón Pérez Cano, envió el pésame a sus familiares y exigió a las autoridades de Veracruz que se esclareciera el asesinato para llevar ante la justicia a los responsables.